Música Siempre a cada lugar que llegamos contactamos con algún grupo de jóvenes y demás, recorremos un poco lo que es el ambiente del lugar donde vamos a ir, vemos que podemos ver si es que es algún lugar donde podamos visitar algún campo, en algunas oportunidades como hemos hecho. En otras como esta queríamos temas más transversales, los chicos querían hablar más de comunicación, más de planificación, de tecnología. No necesitábamos necesariamente estar en un campo, entonces encontramos este espacio que nos pareció muy lindo para poder trabajarlo y a partir de ahí definimos una serie de intereses y vamos buscando a los disertantes. Lleva su tiempo, su trabajo, pero la verdad es que cada encuentro tiene su mística, en relación al lugar, a los temas, a cómo se desarrolla. Música 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 Música